¡Vamos! 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 Aguanta la respiración, es a construir una red. Aguantamos los ladrillos, el que no lo fuma, se aguanta el olor a cigarrillo. Aguantamos el monzato, el que no es la comida. Aguantamos que la gente naranja y los pesticidas. Cuando navegamos, aguantamos el mareo. Aguantamos el salario mínimo y el desempeño. Aguantamos las jardinas y la habitación británica en la ciudad de Pompeya. Aguantamos lava volcánica y dentro de la lógica de nuestra humanidad. No creemos la mentira y nadie aguanta la verdad. Por lo que fue y por lo que pudo ser. Por lo que hay, por lo que puede faltar. Por lo que venga y por este instante. Hoy levanten el paso y a gritar por el aguante. A gritar por el aguante. Aguantamos al antiguo, al formón, al cristiano, al judicio, al judío. Aguantamos al pagano, aguantamos el que vende balas y que la limpiará. Aguantamos la muerte de Lennon, la de Víctor Jara. Aguantamos muchas guerras, quietas, la guerra fría. La guerra de los cien años, la guerra de los cien días. Aguantamos la revancha, venimos al desquique. Hoy nuestro hígado aguanta lo que la barra indique. What was, what is, what will be, what will be. Por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar. Por lo que venga y por este instante. Hoy levanten el paso y a gritar por el aguante. Por lo que puede y por lo que pudo ser. Por lo que hay, por lo que puede faltar. Por lo que venga y por este instante. Levante un paso y a brindar por el aguante A brindar por el aguante A brindar por el aguante